Saludos nuevamente, es un placer estar nuevamente con ustedes para continuar nuestro análisis de la teología del movimiento davidiano. La presentación de esta noche lleva como título Jutes promete un reino de gloria antes que Jesús regrese. Yo quisiera decirle algo en relación al establecimiento del reino de Dios. El establecimiento del reino de Dios viene en dos partes, dos etapas. Primeramente es necesario establecer el reino de gracia. El reino de gracia se establece y luego la segunda etapa es el reino de gloria. ¿Cuánto tiempo va a durar el establecimiento del reino de gracia? Bueno, comienza la gracia en el mismo huerto del Edén y concluye ¿cuándo? en el cierre de la gracia. Aquellos que lleguen a ese momento vivos, Apocalipsis 22, versículo 11, es claro. El que es injusto sigue siendo injusto y el que es justo continúe siendo justo. Antes de continuar, quisiera suplicarles que me acompañen a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, con agradecimiento, con regocijo en nuestros corazones, venimos delante de tu presencia. Conscientes de que son muy pocos los años o meses que nos queden aquí en esta tierra y que necesitamos prepararnos porque queremos estar en el reino contigo. Ayúdanos cada día a crecer en ti. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a mantenernos dentro del marco de la verdad. Que cuando tú vengas puedas decir, bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Reino de gloria antes del cierre de la gracia. En otras palabras, va a establecer el reino de gloria antes de que la etapa inicial, que es el reino de gracia, se haya terminado. Eso es incompatible con el pensamiento divino. Yo le voy a dar un pequeño resumen de lo que Víctor Hutef creía. Un reino de gloria literal. En otras palabras, esto no es simbólico. No es algo que él se lo imaginaba solamente o que tenía una lección objetiva a través de esa enseñanza, sino que para él era algo literal, comenzando en Palestina, para proteger el pueblo de Dios de las siete postrelas plagas y la persecución durante el tiempo de angustia. Se extenderá por toda la tierra. Allí se preservarán todos los animales que han de poblar la tierra nueva para que Dios no tenga que volver a crearlos. El trono de Dios descenderá junto con todo el séquito de ángeles y participantes en el juicio de los vivos. Cristo aplana el monte de los olivos y desde allí se lleva a cabo el juicio de los vivos. Allí está Dios el Padre, va a estar Dios el Hijo, va a estar el Espíritu Santo. Estarán presentes estos seres divinos mientras todavía este mundo está contaminado de pecado. Según la enseñanza de Víctor Hutef, la Deidad en su totalidad va a estar aquí en este planeta en medio de toda esta contaminación de pecado. Y eso antes de terminar el tiempo de gracia, antes de la segunda venida de Cristo. Hutef aprendimos de sus enseñanzas que él se sentará en el trono de Jesús como el rey visible, ya que Cristo permanecerá invisible. Estas son las ideas que él estaba promoviendo. Yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿ustedes no creen que la gente sentiría curiosidad si de momento el monte de los olivos queda aplanado completamente? ¿No sentiría curiosidad la gente si ven animales de todas las clases, de todas las especies que se congregan allí en Palestina? ¿No se sentirían curiosos la gente de que se esté estableciendo un reino, un lugar especial allí en Palestina? Y no solamente eso, miren ustedes lo que él decía, el reino se inicia con 144 mil judíos literales, luego le siguen 200 millones, y él toma para ello Apocalipsis capítulo 9, perdón, capítulo 7, capítulo 9, versículo 16. Actualmente en Israel la población son aproximadamente 7 millones de personas, pero él está diciendo que para Israel van a llegar 200 millones, más los 144 mil, más a estos le va a seguir una multitud que nadie podía contar. Entonces yo le pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo se necesitaría para poder albergar todos estos individuos? ¿Cuánto tiempo necesitarían para establecer viviendas para estos individuos? Sin embargo, él dice que en siete años el reino estaría completado y listo, habiendo evangelizado la tierra completa lista para el regreso del Señor Jesús. Según él, además de los 144 mil, los 200 millones y la gran multitud, toda la tierra va a ser evangelizada. El Señor reina primero en Jerusalén, decía él, y finalmente después de juntar los santos de los cuatro ángeles de la tierra, él reina sobre toda la tierra. Bueno, si él está reinando sobre toda la tierra, entonces, ¿para qué necesitamos que él regrese por segunda vez? ¿O será que después que él está aquí, el reino establecido, la tierra completa evangelizada, entonces él va a ir al cielo para pretender que está regresando de nuevo a corregir todo lo que está malo en este mundo? La naturaleza del reino de Jutef es sumamente extraña, foránea a lo que dicen las Sagradas Escrituras. El Monte de los Olivos es aplastado antes del cierre de gracia. Eso está en el libro amarillo que yo les presenté la primera vez, Shepherd's Rod Series, la serie de la vara del pastor, la página 216. Jesús reina invisible y Jutef es el rey visible en el reino de Dios. Jutef poseerá todas las riquezas de los gentiles. Déjeme decirle, este caballero, cuando estaba en Hueco, Texas, campamento que tenía allí en Hueco, que comenzaron en el 1935, él edificó allí un banco. El banco de la Palestina se llamaba. En ese banco él recortó cartones y los hizo en forma de monedas. Entonces le puso diferentes colores, verde, azul, de acuerdo al valor que él estaba dando. Y ahí en la comisaría que tenían allí en ese lugar, en ese campamento, pues tenían que utilizar el dinero de Víctor Jutef. Pero por supuesto, cuando él iba a comprar fuera de ahí, de ese lugar, ¿quién creen ustedes que manejaba los dólares? Jutef. Ninguna otra persona manejaba dólares. Entonces el dinero que ellos ganaban a través del trabajo que hacían allí en ese campamento, entonces ellos tenían que cambiarlo de acuerdo al valor que le impusiera Jutef. Ellos lo cambiaban en el Banco de Palestina. Ustedes van a ver por qué esto es importante un poquito más tarde. Jutef poseerá todas las riquezas de los gentiles. El hombre parece que le gustaba el dinero. Todos los bienes y propiedades de los adventistas del séptimo día pasarán a manos de los davidianos una vez los adventistas sean asesinados. Una cosa grotesca, pero grotesca. Y eso no es que yo me lo inventé. Todo lo que tienen que hacer, tomar el libro, la serie de la vara del pastor, la página 247, o lo que ellos llaman los TGs, Timely Greetings, noticias oportunas, el volumen 1, número 34, las páginas 16 y 17. La iglesia será despojada de todo el botín que ella ha adquirido y será traicionada tal como ella ha traicionado a otros. ¿Ustedes pueden creer que este hombre era amigo de la iglesia adventista? ¿Cómo la llama la iglesia adventista? Una iglesia traidora. Una iglesia traidora. El planeta Tierra volverá a ser un paraíso. Código simbólico, página 700. En este reino de Jútef, todos los animales serán mansos. ¿Quién los va a mansar? El Elías moderno, Víctor Jútef. Van a ser exactamente como eran en el Edén. Además de eso, Elena G. de Juay va a estar allí en el reino. Ella resucitará para seguir la obra, para seguir publicando libros. ¿Quién la va a resucitar? Él no dice. Él no dice tampoco quién va a resucitar a Adán y Eva, porque él dice que Adán y Eva van a estar allí, en ese reino. Se llevarán a cabo bodas. Tendrán niños en el reino de gloria del Señor. Habrá toda clase de negocios, bancos, tráficos. Yo les voy a mostrar más tarde las citas específicas. Adán y Eva resucitarán antes del cierre de la gracia para estar en el reino. Entonces, él dice, y yo voy a citar ahora a Víctor Jútef. Él dice, ¿podría Adán disfrutar de la vida si al retornar al hogar edénico, su esposa no le acompañara? Si no hay matrimonios en el reino, tendrá Adán que divorciar su esposa. En otras palabras, en el reino de gloria del Señor, Jútef dice que habrá no solamente matrimonios, sino que también habrá niños. Probablemente él pasó por alto el señalamiento del Señor Jesús en el libro de Mateo. En el capítulo 22 y el versículo 30 dice, La señora White es clara, ella dice que en el reino de gloria, en la tierra nueva, por supuesto en el cielo, no habrán nuevos nacimientos, ni va a haber matrimonios. Allí nadie se casa, ni se da en matrimonio. Pero Jútef tenía una idea diferente porque él, me imagino que pensó que sabía, él sabía más del reino de gloria que lo que sabe Dios mismo. Jútef asegura que Dios va a transferir el santuario celestial al planeta Tierra, a Palestina, para conducir el juicio de los vivos antes del cierre de gracia. Sólo los adventistas del séptimo día que acepten las ideas personales de Biti Jútef estarán en el reino. Según Jútef, los demás van a ser aniquilados, muertos, asesinados. La matanza le llama a él. Asimismo, Jerusalén, el lugar donde se posan los pies del Señor, vendrá a ser la vertiente internacional y espiritual para el Evangelio eterno. O sea que sin lugar a dudas, él está pensando en eventos que toman lugar antes del cierre de la gracia. Porque él dice que desde allí, desde Jerusalén, donde Jesús puso sus pies y aplanó, allanó, hizo un valle donde está el Monte de los Olivos, dice que de allí se va a promover entonces el Evangelio al mundo entero. Además, en ese día, dice Jútef, los pies del Señor se posarán en el Monte de los Olivos y el monte se abrirá hacia el este y hacia el oeste, creando un gran valle. Y hacia este valle de las montañas, al lugar donde posan los pies del Señor, el pueblo de Dios escapa tan rápidamente como huyendo de un terremoto. Así Jerusalén será habitada por el pueblo de Dios. Si mal no recuerdo, en primeros escritos, la señora White dice que Jerusalén no será habitada nuevamente. ¿Qué Jerusalén será habitada? La nueva Jerusalén cuando descienda del cielo. El reino. El Señor reina primero sobre Jerusalén y finalmente, después que los santos son reunidos de todas las naciones de la tierra, Él reina sobre toda la tierra. ¿Eso está en armonía con lo que dicen las Sagradas Escrituras? Este lado del milenio, antes de que comience el milenio, antes de que Jesús venga, ¿se va a convertir toda la tierra? ¿Se van a convertir todos los impíos? No, Señor. Y eso aparece bien claro en la Biblia y el Espíritu de profecía. La razón por la cual yo menciono esto, hermanos, es porque recuerden que Jutef dijo que sus escritos estaban en perfecta armonía con la Biblia y con el Espíritu de profecía. Y yo todavía me intereso en pensar por qué después de conocer estos datos en la literatura de Jutef, la gente continúa creyendo en lo que él exponía. Y tal vez alguien se adelante o se aventure a preguntarme, pero ¿y usted? ¿Qué pasó con usted? Porque usted fue parte de esa organización por cuatro años. Claro que sí, pero por esos cuatro años yo nunca tuve acceso a toda esta literatura. Solamente tenía acceso a la literatura que ellos consideraban que era similar, que era compatible con algunas de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la primera vez que yo tuve la oportunidad de hablar personalmente con un ministro davidiano, él tenía unos rollos, esos rollos, tenía unos cartelones. Y el primero de los cartelones, ¿qué tenía? La estatua que aparece en el sueño de Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor. El momento que uno ve la estatua de Nabucodonosor, ¿qué piensa? Son adventistas del séptimo día. Y el hombre me asegura, nosotros somos adventistas del séptimo día. Nosotros tenemos como propósito asistir, ayudar a la iglesia. Somos un ministerio en beneficio de la iglesia, para que la iglesia adventista crezca. Lejos de la verdad, más tarde yo aprendí que aquel hombre ni siquiera se había bautizado alguna vez en las filas de la iglesia adventista. Pero, sin lugar a dudas, cuando tienen que mentir, no tienen problema ninguno. Alguien me preguntó, ¿es posible conocer cuando los davidianos llegan a la iglesia? Bueno, si son las mujeres davidianas, es fácil de identificarlas. ¿Por qué? Porque todas ellas utilizan o un sombrerito o un velo, algo que les cubra la cabeza, porque según Jutef, ninguna mujer puede tener la Biblia en la mano, leer la Biblia o orar, a menos que tenga la cabeza cubierta. Tiene que tener la cabeza cubierta, de lo contrario, no puede lidiar con las Sagradas Escrituras ni con nada espiritual. Los varones, los davidianos siempre utilizan camisas de manga larga. Ellos no hacen ninguna oración, ninguna oración en la iglesia, ninguna oración que no sea de rodillas. Si ellos no están de rodillas, no oran. Ellos piensan que es la única manera que usted puede orar. Y yo les digo, hermanos, yo creo en la reverencia. Y yo creo en lo que dice el Espíritu Profecido, es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara en relación a eso. Cuando llega el momento de adorar a Dios, el momento de adoración, y nosotros lo practicamos en la iglesia adventista, antes de entrar en el momento de adoración, se postra el ministro, se postra el anciano, y nosotros ponemos el culto, el servicio de adoración, en manos de Dios. Pero no siempre tenemos que ni estar de rodillas, ni cerrar los ojos para una oración. Y les voy a dar una ilustración. Imaginen ustedes que yo estoy conduciendo por un highway, una carretera de alta velocidad, y entonces me veo en la necesidad de orar, y estoy conduciendo. Ok, Señor, yo voy a orar ahora, es un milagro para que yo pueda conducir sin tener accidentes. Señor, si usted está en el trabajo, si está caminando, hay momentos cuando yo estoy plantando, poniendo plantas en la tierra, sembrando semillas, y yo estoy hablando con el Señor, a la vez que estoy trabajando. No hay problema, ningún momento es eximido o separado para orar. Usted puede orar en cualquier momento. De hecho, la Biblia aconseja, orad sin cesar. Así es que, pero no necesariamente tiene que estar de rodillas. Cuando llega el momento de adoración, cuando estamos en la iglesia para adorar, cuando usted tiene el culto familiar, enséñele a sus hijos que debemos tener reverencia delante del Señor. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar de rodillas y con los ojos cerrados todo el tiempo para orar. Tenemos que aprender a ser sabios en relación a eso. Podemos ver ahora que este evento, el Señor posándose sobre el monte de los olivos y los santos escapando hacia el valle, no solo es premilenio, más aún presierre de la gracia. En otras palabras, antes de que cierre la gracia, antes de que comiencen a caer las plagas, ya el monte de los olivos está aplanado. El reino de Jutef, según él, cito, Así como el arca de Noé preservó toda cosa viviente que iba a habitar la tierra después del diluvio, de la misma manera, el reino de Judá e Israel restaurado ha de juntar y preservar de las plagas toda cosa viviente que ha de habitar en la tierra nueva. El reino restaurado debe ser el arca de nuestros días y su pueblo vivirá y reinará con Cristo por mil años y finalmente regresará cuando la tierra sea hecha nueva. Todos los animales que han de estar en la tierra nueva van a ser amansados, van a ser congregados en el reino, van a ser depositarios de la gracia de Dios y cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, todos estos animales que van a vivir en la tierra nueva, según Jutef, irán en el carruaje del Señor Jesús para el reino de los cielos. Y entonces todos estos animales que van a poblar la tierra nueva, estarán mil años con Jesús en el cielo y de allí nuevamente regresarán, imagino, dentro de la santa ciudad para poblar la tierra nueva. Completamente incompatible con lo que dice la Biblia y el espíritu de Proecía. Jutef dice, vemos aquí que habrá paz en el valle de la montaña, paz entre bestia y bestia y también entre hombre y hombre porque el león no herirá al cordero y Judá no irritará a Efraín y Efraín no enviviará a Judá. Judá y Efraín estarán en conflicto con las naciones que les rodean porque ellos volarán sobre los hombros de los palestinos y no escaparán Edom y Moab. Sin embargo, los amonitas les obedecerán. ¿Conflictos en el reino de gloria del Señor? Esta idea de Víctor Jutef tiene un precedente que puede ser fatal, ¿por qué? ¿Ustedes recuerdan lo que Pablo dice cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? Vendrá destrucción de repente. Los judíos también tenían esta idea, ellos malinterpretaron la Sagrada Escritura y entonces tenían la idea de que el Mesías venía a qué, a establecer qué. Un reino de paz y tranquilidad. va a venir destruir el imperio romano y entonces nosotros vamos a ser los que vamos a gobernar en el planeta Tierra. Y específicamente esa es la idea que tiene Víctor Jaro. Él quiere gobernar una vez que Jesús descienda a esta tierra para establecer este reino allí en Palestina. Una falsa premisa que les impidió a los judíos recibir a Jesús como Él se merecía. ¿Por qué? Porque malinterpretaron las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el problema de este reino de paz y seguridad? El Señor nos previene hoy día sobre aquellos que traen un mensaje de paz y seguridad. La gente estaría tan confiados que serían negligentes en su preparación para su encuentro con Cristo. Él regresa por una iglesia sin qué? Sin mancha y sin arruga. Que a pesar de la persecución y el atropello de que serán objetos se mantendrán fiel a la verdad. Antes de terminar el tiempo de gracia Jesús tendrá una iglesia que refleja el carácter de Cristo perfectamente. Al cerrarse la gracia no hay mediador ni perdón disponible y el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra. Yo quiero hacer énfasis en esta última declaración. El Espíritu Santo se retira de la tierra en el sentido de que ya no va a instar a los pecadores a arrepentirse. Pero nosotros, los hijos de Dios, dependemos diariamente en nuestra existencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Además de que una vez que nosotros estamos convertidos completamente entonces el Espíritu Santo reside en el templo que es suyo por naturaleza. ¿Acaso la Biblia no dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Así que si somos templo del Espíritu Santo aún después de terminada la gracia el Espíritu Santo continúa asistiendo a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Sin embargo, se alejará de aquellos que no quisieron ceder su voluntad a la voluntad del Señor Jesús. Hay armonía entre Ejútef y los testimonios y la Biblia. El Espíritu de Profecía dice El reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. Los davidianos van a argumentar Sí, pero es que la señora White en el discurso maestro de Jesucristo, la página 93, señaló el establecimiento completo del reino. Jútef no estaba hablando del establecimiento completo. Ah, sí. No me diga. Y cuando Jútef dice que cubrirá toda la tierra y que Jesús reinará sobre toda la tierra, ¿de qué está hablando? ¿Está completo o está incompleto? El Espíritu Santo es enfático al señalar que no es sino hasta la segunda venida de Cristo que el reino de Dios será establecido. Cristo en su santuario, un libro que deberíamos leer todos los adventistas, página 60. En su estado presente, el hombre es mortal, es corruptible, pero el reino de Dios será ¿cómo? Incorruptible y sempiterno. En otras palabras, va a durar para siempre. Una vez que el reino de Dios sea establecido, no va a ser destruido. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios, pero cuando venga Jesús, no es sino hasta que venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego llamará a sus hijos a poseer el reino del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Cuando el decreto promulgado, conflicto de los siglos, página 684, por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá ¿dónde? El pueblo huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Es compatible lo que dice la señora White en el conflicto de los siglos con lo que dice Hutef. Hutef dice que ese reino en Palestina se va a establecer para protegernos ¿de qué? De las plagas, de la persecución. La señora White dice todo lo contrario. Señora White dice que una vez que se firme la ley dominical y comience la persecución y venga el decreto de muerte, ¿a dónde vamos? ¿A los montes? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? El Señor, tu agua y tu pan estarán seguros. Y si el Señor tiene que establecer un santuario en el desierto, establece un santuario en el desierto. Pasarás por el agua y no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Es cierto que el Señor no promete, y tampoco el Espíritu profecía, no promete que el Señor te va a proveer un microondas para que te comas tu comidita calientita y demás. No va a haber una microondas allá. No va a haber una estufa eléctrica, no lo va a haber allá. Posiblemente no va a haber un matrecito cómodo para que duermas en la noche. Pero ese corto tiempo que vamos a durar durante la persecución, ángeles del Señor estarán a nuestro lado. Nos protegerán, nos cuidarán. Y una vez que termine el tiempo de gracia, la promesa es clara. Ningún hijo de Dios que tiene el sello del Dios viviente perecerá. Antes del cierre de la gracia hay la posibilidad de que hayan mártires. Pero una vez que se cierre la gracia, señores, seremos perseguidos, seremos maltratados, sufriremos las consecuencias de las plagas, porque no va a haber suficiente comida. El sol va a aumentar siete veces más de lo que es ahora. Así que el agua se va a convertir en sangre. Así que las consecuencias las vamos a sufrir. Pero ninguno de los hijos de Dios perecerá una vez que se cierre el tiempo de la gracia. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte. Algunos abandonados a dreves para morir de hambre y sed, ensombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos. Ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Noten que dice ninguna mano humana. ¿Por qué? Porque los ángeles del Señor estarán allí a nuestro lado. La iglesia no sufre durante las siete postreras plagas. Conflicto de los siglos 694. El pueblo de Dios, algunos en la celda de las cárceles, otros escondidos en ignorados, escondrijos de bosques y montañas, invocarán aún la protección divina. Mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, por demonios, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parecen volver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla, ¿qué pasó? Pero, mueren, expiran en sus labios la manifestación gloriosa de Dios para proteger, para rescatar, para salvar a sus hijos, señores, va a ser la vergüenza no solamente de los impíos de esta tierra, sino aún del mismo diablo. Pensaba el diablo que los tenía ya en sus manos, pero Miguel se levantó para salvar a su pueblo, los que están escritos en el libro de la vida. Aún los 144.000 de ese que han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados. La mano de Dios ha estado del lado de su pueblo. Hermanos, mi privilegio mayor cuando llegue al reino de los cielos, ¿sabe cuál va a ser? Dice el Espíritu de profecía ilustrando qué va a pasar cuando esa gran procesión de salvos llegue finalmente ante la ciudad celestial. Dice que el Señor mismo va a depositar una corona. ¿Lo dice sí o no? Claro que sí. Una corona en nuestra cabeza con el nuevo nombre. Mi privilegio mayor, hermanos, va a ser poder acercarme a Jesús, mi Señor. Tomar esa corona que Él puso en mi cabeza, doblar mis rodillas delante del Maestro y depositarla en sus pies. ¿Por qué? Porque el único que la merece es Él. Si en su misericordia yo entro al reino de los cielos y voy a entrar, porque es por su misericordia y por su gracia, no que yo lo merezca, no que ya he alcanzado el blanco que Dios nos ha puesto a todos nosotros, sino que confiando en la gracia meritoria de Cristo Jesús, en la conducción del Espíritu Santo a quien yo le he entregado mi voluntad en más de una ocasión para asegurarme que entro en el cielo. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo no sé cómo entregar mi voluntad a Ti. Yo no sé cómo darte mi corazón. Yo no lo entiendo. Yo no sé cómo hacerlo. Así que, por favor, tómalo. Tómalo. Yo soy tuyo. Toma mi voluntad. Toma mi corazón. Yo no me quiero perder bajo ningún concepto. Y permite que la gracia de Jesús inunde todo mi ser. Y día tras día yo renuevo ese pacto, esa petición delante de Dios. Porque yo no quiero perderme del reino de los cielos. Los 144.000, vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos hasta que estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Que entonces caerían las siete postreras plagas. Estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Ellos pensaron que habíamos atraído sobre ellos los juicios de Dios y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual hizo que estos clamaran día y noche por su libramiento. ¿Cómo se conoce ese tiempo? El tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. ¿Necesita Dios establecer un reino, un lugar allí para protegernos? No, Señor. Si Dios todo lo que tiene que hacer es hablar. Él habla y las cosas ocurren. Él no tiene ni siquiera que levantar su mano. Juttev dijo, el único problema posible es que tomemos en la mente la idea errónea de que no será establecido en la tierra el reino de Dios antes de su segunda venida. La razón por la cual yo le leo esto es para que quede claro, hermano, que este hombre creía con todo el poder de su mente que iba a haber un reino de gloria antes de que Jesús viniera a esta tierra. Aunque solo habrá 144 cortados por el poder de Dios y llevado al monte Sion, sin embargo, como siervos y primicias, juntarán la gran multitud que no se puede contar. Otras palabras, allí en Palestina van a estar 144 mil, los 200 millones más la gran multitud. Todos reunidos allí. Así agrandarán el reino que finalmente cubrirá toda la tierra. Eso es lo que el Señor se propone hacer con su pueblo. Código simbólico, volumen 11, número 6. Cuando la obra del Evangelio haya llenado la tierra con gente que han nacido de nuevo, entonces cesa la gracia y nuestra obra habrá concluido. Ustedes ven que él creía que la tierra completa se iba a convertir antes de que se cerrara la gracia. ¿Contrario a las Escrituras? Claro que sí. ¿Contrario al Espíritu de Profecía? Claro que sí. Y la razón por la cual yo me aseguro de que esto quede claro es para que si hay algún davidiano que está escuchando esta presentación, que por favor, deje los prejuicios a un lado. Tu salvación eterna está en juego. Entonces, rinde tu voluntad delante del Señor Jesús. Deja ese orgullo a un lado. De más de una dirección, de más de una forma, hemos corroborado que Víctor Jutef era un falso profeta. Es tiempo de que regreses a la verdad, de que regreses a caminar con el pueblo de Dios. Hay cizaña en el pueblo. Es claro que hay cizaña en el pueblo de Dios. Pero sigue siendo la iglesia de Dios, la que muy pronto el Señor, el Señor mismo, y vamos a hablar de eso más tarde, el Señor mismo va a limpiar la iglesia. Él la va a purificar. Pero va a purificarla en sus términos. No es con una matanza. Esa no es la obra, la forma como el Señor obra. No es a través de eliminar gente. Si eso hubiera sido, elimina a Satanás allá en el cielo y no tendría problema ninguno. Él dice, de acuerdo en el respondedor de Answer 5, respondedor 5, la serie de la vara del pastor, la página 479, los miembros del reino iglesia, o sea, esos individuos que van a estar allí en Palestina, dice, de acuerdo a Isaías. No es de acuerdo a Isaías. Yo leí Isaías, precisamente, los versículos que él cita, Isaías 61, yo leí Isaías 60, 61 y 62. Déjame ver si yo encuentro allí sobre mecánicos. Allí no habla nada sobre mecánicos. Los miembros del reino iglesia son de acuerdo a Isaías. Ah, ah, es de acuerdo a Víctor Jutef. Diestro en sus respectivos oficios y profesiones, como edificadores. ¿Ve lo que él estaba pensando? Que van a edificar casas allí en el reino. ¿200 millones de individuos, siete años para edificar esas casas? ¿Qué tarea? Ingenieros, carpinteros, albañiles. ¿Hay algún mecánico aquí? Hay un mecánico. Qué bien. Ese no tiene problema allá en el reino de Jutef, va a tener trabajo. Los demás se van a quedar desempleados. O lo que sean, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades asoladas, los escombros de muchas generaciones. Señores, en ningún lugar del libro de Isaías se hace referencia a la destreza de ingenieros, carpinteros, albañiles, mecánicos. ¿Qué se va a romper allí en el? ¿Qué se va a quebrar allí en el reino de gloria del Señor? También serán agricultores de ganado. Viñadores, expertos agriculturistas y como tales serán diestros en la ciencia de la gerencia. ¿Qué van a administrar allí? Empleando miles de extranjeros. En inglés dice aliens. Es la palabra que él utiliza en inglés. Yo por benevolencia, por misericordia, lo traduje como extranjeros. Tratando de que no sea tan dura la situación, pero el hombre dijo aliens. ¿Ok? No solo para administrar sus necesidades para construir, sino también para apacentar sus rebaños y ser sus labradores y viñadores. ¿Tiene sentido eso? Si son extranjeros, si no son miembros del reino, ¿por qué yo los quiero inmiscuidos en el reino de gloria de Dios? Es incompatible completamente con la Biblia, con el espíritu de progresía. Actividades en el reino según Juttef. Además de ser diestros agronomistas, artesanos y cambistas. ¿Ustedes saben lo que es un cambista? ¿Sí saben? Tradement. Esos son los individuos que están en los países extranjeros. Y cuando uno viaja a un país extranjero, entonces uno se le pide que cambie sus monedas. ¿Ok? Por la moneda de ese país. Esos son cambistas. Entonces, allí en el reino de gloria, el Señor necesita cambistas. ¿Para cambiar qué moneda? Pues las monedas de los extranjeros que van a venir allí a hacer negocios en el reino. Porque fíjense, estos gobernadores del reino, como vivas encarnaciones de un cristianismo genuino, serán además expertos banqueros internacionales. Entonces, en el reino de gloria de Dios van a haber bancos. ¿Y quién creen ustedes el que va a ser el presidente de esta cadena de bancos? Sin lugar a dudas, va a ser Víctor Juttef. Víctor Juttef, experto banquero internacional, economista, ingeniero, ingenieros de tráfico, ¿qué va a traficar por ahí? Ingenieros de tráfico y personal y proveedores juntos manejando las fuerzas de los gentiles y las riquezas de los gentiles. En otras palabras, él está soñando que él va a poseer el dinero y los bienes de toda la tierra. ¿Quiere poder este hombre? Pero él no habla del carácter de Jesús. No habla de las características del Jesús. No habla del Jesús que es piadoso, que alimenta a los que tienen hambre. Eso no es lo que él está diciendo. Él no está diciendo que a los que no tienen que comer y demás le van a proveer de comida. Además, ingenieros de tráfico, ¿qué tipo de tránsito, qué tipo de aparatos mecánicos van a estar allí en el reino de Dios? Yo no sé, ¿por qué necesitan ingenieros de tráfico en el reino de Dios? ¿Dónde se obtiene esa especialidad? ¿Dónde uno aprende a ser mecánico para arreglar los artefactos mecánicos que son producidos en el cielo? ¿Se refiere a tráfico espacial, aéreo, terrestre? ¿Qué tipo de vehículos se hacen referencia en ese pasaje? ¿Autos, aviones, platillos voladores, cohetes? ¿Qué clase de mecánicos? ¿Para automóvil, aviación, interplanetarios? Estas no son preguntas innecesarias. Yo creo que son preguntas muy lógicas. Si esto es lo que el hombre está describiendo, pues nosotros tenemos que preguntar. ¿Es que los platillos voladores, los cohetes, las máquinas de transporte internacional se van a damnificar y van a necesitar mecánicos para que las arreglen? ¿Para qué se necesitan los banqueros, los cambistas? ¿Qué extranjeros se van a emplear en el reino de Dios? ¿Esa es la idea que Jesús tiene de su reino? Juttef contradice la misma Biblia. Si el reino se va a establecer con el propósito de proteger al pueblo de Dios de las plagas, entonces eso quiere decir que la ley dominical universal ya está en efecto. ¿Cuándo entra en lugar la ley dominical universal? ¿Antes o después del cierre de gracia? ¿Antes? ¿Es antes? ¿La ley dominical se da antes? ¿Cómo yo sé que es antes? Porque la sierva del Señor dice que cuando se firme la ley dominical, aquellos que están medio convertidos en la iglesia se van a apartar de las filas. Así que tiene que ser antes del tiempo de gracia. Entonces yo le voy a, piensen por favor, piensen. Apocalipsis 13, versículos 15 al 18. ¿Allí no habla de una marca que va a estar en la mano derecha o en la frente? ¿No habla en relación a eso? Claro que sí, la marca de la bestia. ¿Y acaso no dice allí que no podrán comprar ni vender a menos que tengan la marca de la bestia? Entonces, ¿cómo es posible que Jutef y los davidianos están controlando el dinero de los gentiles con bancos internacionales haciendo negocios allá en el reino de gloria del Señor? Si ya se firmó la ley dominical y se supone que todos los guardadores el sábado no puedan ni comprar ni vender. ¿Ustedes ven cómo él ha torcido completamente las escrituras y el espíritu de profecía? ¿Quién es el único que tendría interés en promover las ideas de Jutef? ¿Quién es el único? ¿El diablo? Es el único que tiene interés en que se promuevan estas ideas. ¿Para qué? Para afectar al pueblo de Dios, para darle un falso sentido de seguridad. Lo que dice la señora White de que van a ser perseguidos, de que van a estar en la montaña. Eso no es cierto. El Señor va a tener un reino, un lugar donde Él los va a proteger. El decreto de muerte será dado después que termine el tiempo de gracia. Las plagas ya se están derramando, diseminando sobre la tierra. Si todos los santos están congregados en Palestina, en el reino propuesto por Jutef, las naciones airadas del mundo no tendrán problemas para encontrarlos. ¿Recuerdan la cita de la señora White? ¿Esta gente van a culpar a quiénes? A los adventistas, ¿por qué? Por las plagas que se están derramando. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos con los adventistas? Quieren eliminarlos. Quieren matarlos. Si están todos congregados allí en Palestina, en Israel, ¿qué es lo que tienen que hacer? Todo lo que tienen que hacer, un cohete, teledirigido, boom, eliminado el problema. Ustedes ven como personas que quieren dar interpretación personal, privada, a las profecías bíblicas, que no consultan con el Espíritu Santo, que no consultan la luz que ya tienen. Cuando se separan de la luz que Dios nos ha dado desde el pasado, ¿qué sucede entonces con ellos? Corren el riesgo de equivocarse, ser engañados, promover ideas completamente opuestas a las ideas, a la evidencia bíblica. Elena G. de White vio a los santos en pequeñas compañías, escondidos en cuevas y montes y bosques, tratando de escapar de las enfurecidas multitudes. Jutef los veía en el reino de gloria, protegidos, calientitos, sin problema ninguno. Déjenme decirle, hermanos, ¿por qué yo creo que es importante que ustedes aprendan sobre estos grupos de davidianos, ministerios independientes no afiliados a la iglesia? ¿Por qué? Para que no se dejen engañar. El reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes son los que lo van a conquistar? Los valientes. Otras palabras, aquellos que permanecen fieles. El que piense estar firme, mire y no cambia. Mire que no caiga. Gálatas, 6, 7. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Si nosotros somos descuidados, hermanos, si nosotros descuidamos nuestra preparación diaria, entonces se le hace fácil al enemigo para infiltrarse y para engañar. Ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña. No fue sino hasta que aquellos que debían estar como mayordomos de la vid del Señor se quedaron dormidos, que entonces el diablo se aprovechó e introdujo la cizaña. Hay una sección de la iglesia que todos nosotros deberíamos vigilar de una forma muy, muy íntegra, muy seria, con mucho cuidado. Víctor Hutef comenzó a promover sus ideas cuando lo eligieron como maestro de escuela sabática. Si hay un momento en el culto, en las reuniones en la iglesia, cuando se le hace fácil a la gente promover sus ideas, es durante la clase de escuela sabática. Pastores, ancianos, tenemos que estar vigilantes porque en este tiempo todo viento de doctrina se va a ventilar. Y hay muchos que tienen comezón de oír. Están dispuestos a escuchar cualquier cosa. Señores, yo he estado en reuniones de escuela sabática que yo he tenido que finalmente levantar la mano, ponerme de pie y decirle, hermano, lo que ustedes, lo que están promoviendo aquí es herejía. Herejía, pura herejía. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero no podemos ser cuidadosos si no estudiamos y no nos preparamos. No podemos depender meramente del pastor. Y muchos dicen, tenemos que mirar a Cristo, tenemos que depender de Cristo. ¿Cómo va a depender de Cristo si usted no tiene una relación íntima con Jesús? Si usted no toma su Biblia para leerla, si usted no ora, si usted no le pide ayuda al Espíritu Santo, si diariamente no se convierte. Y por eso entonces el diablo se aprovecha de estas almas que no tienen un fundamento seguro, utilizando gente como los davidianos y otros grupos disidentes no afiliados con la asociación y los utiliza para desviar nuestras mentes de la verdad. Dios les bendiga y Dios nos cuide y nos ayuda a ser fieles. ¿Oramos? Señor y Padre, le damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Continúa con nosotros. Y aquel día glorioso cuando vengas en las nubes de los cielos, permite que nuestros nombres todavía estén escritos en el libro de la vida del Cordero. A Él le damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.